Bueno, estamos con... Bueno, caras conocidas, para mí. Bueno, estamos con Joan Besato y Federico Pastrana. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Además de que los conocemos, Joan es amigo. Ok. Nosotros estamos conociendo ahora. Y Fe, vos te querías sacar una duda, ¿o no? Habíamos tenido alguna reunión virtual o algo en donde Fe explicaba sobre economía, si mal no recuerdo. Me dijo, Fe Pastrana es el que vino a hablar con nosotros y dije, no sé, pero sí, es el economista. Bueno, ellos escribieron una publicación que se llama Los ingresos populares en un régimen de alta inflación para el Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas Fundar, junto a Sebastián Echemendi, también. Así es. Bueno, no sé, creo que es como la mayor preocupación de todos nosotros. Y de toda la gente que conocemos y de la gente en la calle, ¿no? El tema de los salarios. Y ha sido una discusión que ha penetrado más en el último tiempo con esta idea de, bueno, las primeras medidas que toma Massa y en esa campaña un poco de salir a contrarrestar el discurso de mi ley donde decíamos, bueno, pero vas a perder el aguinaldo, un montón de derechos laborales. Y también está la discusión, que ustedes lo nombran un poco en el artículo, de todo ese desil de gente que no está alcanzada por los convenios colectivos de trabajo, por los aumentos por paritaria. A mí me pareció muy buena la analogía que ellos usan de esto del ascensor y la escalera, pero dicen, pero en la escalera no van todos a la misma velocidad. Hay algunos que tienen mejores zapatillas, mejor estado físico, digo, que están más cerca del ascensor o que están más lejos. Me pareció como una vuelta de tuerca interesante. Así que les tiramos la pelota a ustedes para que nos puedan ayudar un poco también a entender más a gran escala lo que nos pasa a todos todos los días. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre cuando uno escribe un artículo, una investigación, algún laburito, está bueno poder discutirlo. Nosotros lo que pensamos es que lo que está pasando en la Argentina hoy no pasa hace 30 o 50 años y eso dificulta mucho, tanto que los periodistas, la academia, la política pueda encontrar una explicación acabada del proceso y que la sociedad pueda reaccionar frente a eso. Y eso hace que estemos como en un régimen de transición. Eso es básicamente lo que estamos planteando. Y que ya estamos llegando a un régimen nuevo que se llama el régimen de alta inflación, que es lo que no pasa desde los 80, básicamente. Y que terminó como terminó, lo cual genera una perspectiva bastante preocupante. Terminó como terminó, es decir, terminó en 10 años de un régimen totalmente duro que llevó la desocupación a 20%, terminó en una crisis más grande de la historia en el 2001. Entonces, lo primero que decimos es, che, ojo que estamos en un contexto totalmente diferente, el régimen macroeconómico, la forma de cómo los actores, la sociedad, la política interactúa hoy es diferente de lo que venía pasando hace tiempo. Eso por un lado. Y en ese régimen lo que pasa es que nosotros decimos ni la izquierda ni la derecha, para ponerlo así, bien gráfico, si se quiere. Obviamente que por ahí no es izquierda y derecha, pero sí las miradas más liberales del mercado de trabajo y de la economía dicen, hay que destruir las instituciones laborales, no sirven para nada, es peor, la existencia del sindicato es peor, la existencia del salario mínimo es peor, la existencia de programas sociales es peor que es una existencia, hay que romper todo y volver a armar, hay que romper todo, es una mirada más, si se quiere, liberal. Y después la mirada más progresista es totalmente ingenua respecto a la posibilidad de que se puedan mejorar ingresos en un régimen de inflación. Básicamente, lo que nosotros decimos es, inflaciones de 150, 100, 90, 80, no permitan recuperar ingresos, y hoy lo que está pasando es que está creciendo la inflación, y que seguramente siga creciendo, y es lo que viene pasando. Entonces, en el marco de que sigue creciendo, lo que pasa es que siempre cuando hay inflación, la escalera, los salarios o los ingresos van por la escalera y los precios por el ascensor, el problema es que la escalera y el ascensor van más rápido, y cuando va más rápido, el ascensor le gana mucho más rápido a la escalera, y se empina la escalera, cada vez más empinada. Entonces, claro, los que están entrenados pueden más o menos llegar, los que tienen zapatillas nuevas y que ya saben cómo hacerlo, no hacen todo físico, no sé qué, que son los sindicatos, bueno, y los sindicatos acostumbrados a esto, indexan, tienen acuerdos más rápidos, acuerdos en la medida de lo posible, es decir, si la economía no cae y el desempleo es bajo, tienen posibilidad de negociar, y los que no, no. Y los que no, sufren mucho más. Entonces, ¿quiénes son los que no? Los que cobran programas sociales, los cuantopropistas, los famosos monotributristes, etc. Toda esa discusión son más tristes ahora que antes, y sí, flaco, con 12% de inflación mensuales son más tristes que con 3. Y hace dos años teníamos 3% de inflación mensual. Digamos, no es que nos tenemos que remontar a 20 años atrás, o sea, la aceleración inflacionaria es muy, muy brutal, y eso hace que esas diferencias son cada vez más preocupantes y cada vez más acuciantes. Vos hablabas de, bueno, que esto no se veía desde los 80, y uno puede ver ahí una línea cíclica, ¿no? De, bueno, hay un proceso de alta inflación, de malestar, donde empiezan a haber problemas que no se resuelven por mucho tiempo, aparecen entonces las soluciones mágicas, vamos a una convertibilidad, hoy se está hablando de dolerización, empiezan a aparecer las salidas mágicas ante un problema que se asociera en el tiempo, eso termina en el desastre, termina en el 2001, y volvemos a empezar a reconstruir, tenemos un periodo de, la pasamos bárbaro, conejita de derecho, qué sé yo, buenísimo, y de repente empieza de vuelta a irse todo por el caño. Digo, estamos condenados a reproducir siempre ese ciclo, ¿cómo se sale de eso? ¿por qué pasa eso? No, por eso, yo la verdad que las miradas cíclicas a mí me parece que son históricas, me parece que no permiten complejizar lo que te pasa, y en el otro extremo es Argentina, es el país único que le pasa solamente a Argentina, todo en verso, eso, también hay dos opuestos ahí, o estamos condenados al fracaso porque somos un país de mierda, o del otro lado, somos únicos, no sé cuánto, qué bárbaro esto, espectacular, tenemos el mejor estado de América Latina, la mejor igualdad de los sindicatos, sí, hay particularidades, y sí. Ahora, no es que es todo particular y es todo cíclico, o sea, no, y la historia no se repite tal cual nunca. O sea, sí hay ciertas tendencias que decimos, oye, no, de vuelta, sí, de vuelta. Entonces, ¿y tenés que mirar para atrás para entender qué pasa? Sí, efectivamente. ¿Y ves cosas que se repiten? Sí. ¿Eso significa que termina igual? No. De hecho, uno puede identificar dos periodos muy diferentes de aceleración inflacionaria, los 70 y los 80. En los 70, violencia política, sindicatos muy fuertes, no ha salido un pacto social, la muerte de Perón y la dictadura militar, y los 80, un proceso de mucho más desgaste, con sindicatos contrarios parados en contra, y una aceleración inflacionaria con indexación. Entonces, son procesos completamente distintos. Y cuando uno lo ve en América Latina, vos decís, bueno, en los 80 lo que pasaba es que en otros países de América Latina había inflación alta, y ahora no. Con lo cual estás en un contexto diferente. Particular, sí. Es particular, siempre hay particularidades, pero en este decís, uy, che, ¿y esto? Decís, bueno, pará, antes tenían todos, todos estaban en este proceso, ahora estás medio Solari. Entonces decís, uy, ¿cómo lo atajás? Y, bueno, nada, eso es una discusión más, pero... No, y ahí agregaría algo que es que Fede decía, bueno, en parte hay una mirada respecto a la mirada liberal, decía él, que los sindicatos no sirven para nada, que hay que sacarlo. También nosotros, en parte, intentamos del documento discutir la mirada que nosotros identificamos más progresista, que tiene que ver con que pensar que, bueno, si hay una voluntad política que empuje a esos sindicatos a defender los salarios frente a la inflación, bueno, si hay voluntad política se puede lograr esa equiparación. Y la verdad es que lo que vemos es que, efectivamente, en un régimen de aceleración inflacionaria como el que estamos, por más voluntad política que haya, por más rápido que corran los sindicatos, que además decimos y lo señalamos en el documento, es una porción de los trabajadores, una porción significativa, pero es una porción. Después hay un montón de otros colectivos de trabajadores que efectivamente no tienen esa posibilidad, pero además, por más rápido que corran por la escalera, en la medida que la inflación se va acelerando, tampoco llegan. Entonces, digo, hay algo que hay que clarificar dentro de este lado progresista del debate en torno a los salarios, a la inflación, que es importante. Ahí Fede lo señalo yo porque yo no estaba en ese documento. Fede y Sebastián Echemendi hace dos años habían escrito un documento también para fundar donde, antes de que la inflación se acelere como está ahora, recomendaban avanzar hacia un proceso de coordinación salarial en el marco de un programa macroeconómico de estabilización más general, pero donde la coordinación salarial y la negociación de ingresos, la determinación de ingresos era una pata importante. Bueno, no sé si vale agregar mucho más. Y en esto que ustedes ven, que vemos todos, quedan como a un costado todos los monotributistas, o hasta los que ni son monotributistas. Los changuistas. Los changuistas. O sea, digo, como indudablemente un proceso de inflación alta es mucho más preocupante, es preocupante para todos, pero es mucho más preocupante para esos sectores. No, ahí vemos claramente que ese colectivo de trabajadores que nosotros denominamos por ahí en el informe los no asalariados en su mayoría, porque los informales asalariados, o sea, los que tienen un trabajo con un jefe claro, en parte, obviamente, están dañados también. Nosotros ahí discutimos algo metodológico de un dato que se da siempre, que es el índice de salario de los trabajadores no registrados. Ahí, bueno, hacemos unos aportes metodológicos para salvaguardar un poco ese indicador, porque tiene algunos problemas en la actualidad, sobre todo con la aceleración inflacionaria. Y decimos que los no asalariados, efectivamente, no sé, el que hace una changa, por ejemplo, el que vende carilinas en el tren, bueno, ese colectivo de trabajadores son los que claramente salieron más dañados, porque tienen menos capacidad de actualizar sus precios, sus precios, la venta de su trabajo. Entonces, bueno, en ese contexto fueron, efectivamente, hiperperjudicados. Incluso uno puede decir, en el marco de la pandemia y a la salida de la pandemia, bueno, en la medida que se fue empezando a abrir de nuevo la economía, empezaron a recuperar ingresos, pero tuvieron un momento donde ni siquiera tenían ingresos, ¿no? Ahí hubo, bueno, una fuerte intervención del Estado, recordamos el IFE, un montón de políticas activas, pero fue un colectivo que efectivamente le costó mucho recuperar ingresos y en el contexto de aceleración inflacionaria, bueno, este, nada. A mí me interesaba, recién Fede, vos decías, bueno, que en este año o en este proceso el resto de los países no tienen un régimen como el que tenemos nosotros. Digo, ¿qué particularidades hay, no solo en este proceso, sino en relación al resto de los países que está pasando en Argentina para que el régimen continúe de esa manera? Se habla mucho siempre de la inercia inflacionaria que hay en el país, de la puja distributiva y demás, pero vemos que en otros países no pasa y acá sigue pasando y se acelera, además. Sí, sobre todo el caso Brasil, ¿no? Digo que siempre lo tenemos muy a mano. Sí, tal vez es la respuesta más deprimente que vamos a... Vamos, Fede. Una de las más bajoneras. Total es sábado. Total es sábado, el domingo que es más deprimente. No, me parece que hay varias cosas al mismo tiempo, digamos. Hay una que nosotros marcamos que es que los procesos de inercia inflacionaria están relacionados con varios factores de propagación de la inflación, una de las cosas que más, de los enfoques que más nos gusta para la inflación es la idea de que hay shocks inflacionarios que elevan la inflación transitoriamente, pero después hay mecanismos de propagación. Y los mecanismos de propagación en Argentina están todos prendidos. Y están todos prendidos a pleno. Mecanismos de propagación, son varios. Uno es el gasto fiscal. Entonces si vos tenés, por ejemplo, un aumento de un shock, eso, la sequía. Tenés la sequía más grande de la historia y vos ves que el producto bruto no cae casi nada, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te la vas a bancar? Porque van a faltar cosas. Van a faltar dólares y hay una parte de los ingresos que está faltando. A alguien le faltan ingresos. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo política anticíclica. ¿Y con qué? ¿Tenés? ¿Con qué? No. Ah, bueno. ¿Y qué haces? Sí, voy a sacar donde no puedo. Bueno, saquemos, 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 saquemos. En un momento empiezan a, eso empieza a entrar en tensión. Es una tensión macroeconómica típica, ¿sí? Que algunos de los más monetaristas le echan la culpa a Banco Central y lo quieren quemar y lo quieren cerrar. Lo extremo, una cosa que se va. Y hay otros que miramos más en términos generales y uno de los factores son los dólares. Entonces cuando te empiezan a faltar los dólares, lo que pasa es que sube el tipo de cambio. Entonces, vos decís, no, Masa no devaluó. Se devaluó. Al final devaluó en las PASO. ¿Y en el medio? ¿Devaluó? ¿A quién? Sectorialmente. ¿Y en el medio qué hizo el mercado? Subió la brecha. O sea, subió el tipo de cambio paralelo. Con lo cual, eh, se parece una devaluación esto. No es igual que las otras, obvio. No es igual la devaluación POSPASO que las anteriores, pero en el medio empezó a haber quilombos. Esos quilombos terminan tensionando los precios, quieras o no. La vieja discusión de cuáles precios se fijan en un mercado, en el blue y en el oficial. Bueno, pareciera de que a medida que vos restringís cada vez más el mercado oficial, es decir, lo chicas más con la cira, las importaciones, esto y lo otro, y algunos precios empiezan a mirar los otros. El otro día, hablando con un amigo de la familia que vende servicios y dolarizó sus precios. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Por qué dolarizó sus precios? Si no tiene ningún precio en ningún insumo, en dólares. No lo tiene. Dolarizó. Entonces estás en un proceso que se complica. Y eso tiene que ver con la propia inercia, y no expliqué el mecanismo salarial, pero que es uno de los más potentes. Está en la parte del sector externo, que es la más crítica, la más evidente. Después tenés el gasto fiscal. Es otro que más obviamente lo intentó anclar, lo ancló bastante, y justamente uno generó algunos problemas distributivos, por ejemplo. Y el otro es el mecanismo salarial en donde la carrera es inevitable, salvo que caiga el salario real. Y para que caiga el salario real, vos no podés pedir que caiga el salario real 8 puntos sin ningún tipo de perspectiva. Entonces, si no, vos quedate tranquilo. Yo acelero la inflación al 120% y vos seguís ajustando el 80%. Estás loco, flanco. Me estás liquidando. ¿Qué hacemos? No, dejame ir a 120. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, anda 120. Y después vas a 150. Bueno, porque hay un shock y te lleva a 150. No, vamos a 150. ¿Y qué pasa? Claro, los asalariados se protegen, lo cual es lógico. Es lógico, porque si no, es una caída de salario real terrible, con un impacto en el bienestar terrible. Es el principal mecanismo de ajuste a la familia. Entonces, convalida. Y después las empresas se han vuelto y dicen, che, acá yo he aumentado el 120 del salario nominal. Yo he aumentado 120. ¿Y si el dólar subió 180? Empezó un poquito más, porque siempre yo veo que el dólar sube y se generan mecanismos informales de indexación, lo llamamos. Y algunos de dolarización. Cuando se empieza a dolarizar todo, agarrate. Ese es el peor cambio de régimen. Cuando se empiezan a dolarizar todos los precios. Entonces, esas son las principales alertas. Pero antes de la dolarización, que es el peor de todos, que es la previa a la hiperinflación, hay un proceso de indexación que es más grande, que es este que estamos viviendo. En donde hay una inercia muy grande, todos ajustan con lo que pasó, algunos se adelantan y los que se adelantan pegan un shock y eso, tarde o temprano, empieza a propagarse. Entonces, es como que vos estás encerrado. Justamente, el régimen de alta inflación es que vos estás encerrado en una cosa que no entendés y que decís, quiero salir de acá y querés salir con una medida, otra medida, otra medida, otra medida, y no salís. Te metés. Entonces, si vos ajustás el gasto fiscal, terminás perjudicando a los más pobres. Si clavas el salario, terminás perjudicando al salario real. Si clavas el tipo de cambio, apreciás el tipo de cambio y terminás devaluando, más grande, más intensamente. Entonces, ¿cómo salís de esto? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo salís de esto? No, yo coincido en esto que decís vos que se empiezan a dolarizar, que empiezan cosas que antes no lo estaban, empiezan a aparecer más en dólares, cosas que aparte no deberían estarlo, servicios, o muchas veces, se lo ha escuchado a más, a decir, bueno, este aumento de, no sé, cuando hablan de congelamiento de precios, por ejemplo, no deberían aumentar los precios más allá de la inflación porque no tienen ningún insumo que importar, entonces el dólar no debería pesar en sus... Después, cuando habló con los trabajadores, dijo, no me vayan a comprar dólares. Todas esas cosas terminan pasando siempre. Aumenta el dólar, aumentan los precios, la gente aumenta sus ingresos y va a comprar dólares. Hay una tendencia hacia la realización de un montón de precios que no deberían estarlo y que cada vez son más en vez de menos. Digo, el problema que estamos teniendo con los alquileres, que ya hace rato aparecían departamentos para comprar en dólares, ya era algo totalmente instalado, pero ahora para alquilar. Y cada vez más, digo, ya ahora te cuesta encontrar un departamento en pesos para alquilar, digo, cosas insólitas. ¿Cómo salís de ese ciclo? ¿Cómo empezás a despegarte del dólar? Sí, me agarro en eso que decía Abus, ¿no? Como esta idea de que querés alquilar y hasta, bueno, lo venimos diciendo hace un montón, que ya no es el semipiso en Puerto Madero de lo que está dolarizado, que igual vos no ibas a ir por eso. Es el monambiente en flores. Sarasa, digo, Sarasa es un monambiente normal en Almagro. O esto, no sé, te querés ir de vacaciones o un fin de semana largo y escribís por una excursión y te dicen, y te mandan el precio en dólares. Y a par del plata aparte, no te digo, irte a Europa. Claro, y vos escribís y dices, bueno, pero es el dólar oficial o el dólar blue. Digo, cosas a las que la gente accede, digamos, no vas al supermercado y te dicen, el kilo de zanahoria está en dólares, pero hay un montón de servicios a los que querés acceder o que te dicen, uy, no tenemos precio, esperá, te bicicletean. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, de un compañero de Rosario que iba a venir para acá, para Buenos Aires, digamos, se movía dentro del país, iba a venir a un departamento, un cosa, venir un fin de semana nada más. Nada del otro mundo, nada muy lujoso. Y le habían puesto un precio, ahí lo habían reservado como si dijera un mes antes, y más cerca de la fecha, no, bueno, vamos a tener que subir porque qué sé yo. Y el chabón le estaba subiendo el precio acorde al dólar, o sea, se lo cobraba en pesos, pero se lo estaba cobrando acorde al valor del dólar. Y vos decís, no tiene ninguna lógica. Y no se terminó dando, ¿no es? Y él se perdió de alquilar el lugar y el otro se perdió de irse de vacaciones. No tiene ninguna lógica. Claro, digo, no debería. Claro, por eso es lo que estamos hablando. Hay un montón de... Cuando uno pierde el valor, ¿no debería respecto a qué? ¿Qué es lo que no debería? No, no, o sea, yo entiendo que vos decís, uno pierde el valor, entonces empieza a mirar el dólar, porque si no, yo salgo perdiendo. Y son mecanismos medios de defensa de determinados sectores. Obviamente uno después puede estar más o menos de acuerdo, puede diferenciar que hay sectores que tienen mayor capacidad de defenderse y mayor poder para hacerlo, pero también tiene cierta lógica que eso también se traslada a transacciones más chicas, más grandes, ¿no? Y eso en parte es el riesgo de no hacer un abordaje de un proceso de aceleración inflacionaria que uno venía viendo. Obviamente después hay un montón de cuestiones que son, no sé, ahí por ahí... La salida uno cree que tiene que ver con efectivamente, en parte, una reconstrucción del poder político que se fue desarmando y dinamitando en el correr de los últimos años. Entonces ahí hay un problema, no sé, seguramente... Yo creo que hubo una subestimación del proceso inflacionario enorme por parte de la política, ni siquiera uno, porque no es el ministro de Economía el que subestima un proceso de esta magnitud. No es un ministro. Es injusto decirle Massa, decirle Guzmán, decirle Pirulo, vengan a Bataki. Dale, che, te lleva puesto. El punto es que la inflación te lleva puesto y genera dos situaciones que me parece que son súper importantes marcar. La primera es la injusticia. Vos hablás en términos morales y la verdad que la economía y la mora no se llevan, no es otro. La verdad, lamentablemente, no se llevan. Hay momentos que se llevan más y momentos que se llevan menos. Hay momentos en donde la economía acompaña lo que debería pasar o lo que cree que pase y hay momentos en que no. Y cuando acelera la inflación cuando menos se acompaña de lo que debería pasar. Y la idea de que debería suceder es que vos estás pensando en otros términos, en los términos anteriores. Pero por ahí lo que debería pasar ahora es, bueno, ah, pará, pará. Vos me estás diciendo que yo te tengo que alquilar una cosa a vos. Yo te voy a prestar una cosa, te voy a prestar mi celu. ¿Cuánto me vas a pagar? No, yo te voy a pagar ahora lo que vale ahora. Buenísimo. ¿Y en seis meses cuánto me vas a pagar? Lo que vale ahora. Estás loco, flaco. Aumentame en seis meses. Los precios van a ser otros. Aumentame en seis meses. Buenísimo. Che, ¿cuánto aumentó de acá a seis meses? No, 20%. Ok, me perdí 20% en el periodo de acá a seis meses. ¿Estás de acuerdo? Listo. Che, voy a aumentar a 80%. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿80? ¿Me perdí 80% entre hoy y seis meses? Impido, te lo presto. No, pará, voy a esperar. ¿Por qué? Porque prefiero decirte y cagarte como contaste vos que te lo cagó. No, no te presto. Al final te decía que no, al final no, te vuelvo la plata. Esa plata que le devolvió, primero se perdió 12% a ganar entre el mes y encima un 80%. Si yo no me dejas aumentar 80% en seis meses, estoy perdiendo un montón de plata. No me conviene. Prefiero esperar y hacer qué? Romper el contrato. Entonces, cuando hay aceleración inflacionaria lo que pasa es que uno, se genera mucha injusticia, sobre todo, como todos estamos pensando en lo que decía al comienzo, todos pensamos con inflaciones bajas, con la cabeza en una inflación baja o moderada en donde más o menos la cosa se acomoda. Y que tenés previsibilidad. Que tenés previsibilidad, que no tenés que ajustar todo el tiempo, que bueno, que yo te digo una cosa y en tres meses estamos más o menos a la misma y la verdad que no. Es decir, vos decís, che, lo justo sería que vos cumpla lo que dijiste. Bueno, pero si yo lo que dije estaba con estas condiciones y me cambiaron las condiciones, te voy a cambiar. Bueno, es lo que está pasando. No es lo mismo negociar un contrato que implica plata con seis meses de inflación que con doce. Seis a doce. ¿Sabés cuánto tardó? Dos meses en pasar de seis a doce. Pará. ¿De qué estamos hablando? No, bueno, cambió todo. Entonces, hay una cuestión que es la injusticia. Sí, lo injusto. El cambio y la distribución que es lo que decíamos antes. ¿Sí? Esto. Che, ¿y quién se puede proteger más de la inflación? No, bueno, ¿quién se puede proteger? Un inquilino que tiene que estar negociando todo el tiempo con el tipo que lo aprieta para que se vaya porque ahora cambia esto, se cumplen los tres años, dos años, pim, tenés que cambiar y ahora te voy a aumentar 250. ¿Por qué? Porque no te voy a aumentar un carajo, en tres años son 250 me da. Y por ahí te da, 250 te voy a aumentar. Porque se me estás liquidando. Ese inquilino no tiene posibilidad de defenderse en absolutamente nada. Comparado con un chabón que compra bonos indexados y que todo el tiempo elige si compra bonos indexados o bonos en dólares. ¿Quién gana? ¿Quién se puede proteger más? ¿Quién se puede proteger? Claro, un bono tributista que vende o un chabón que vende pañuelos de acá en la esquina o un asalariado que está organizado y que tiene ámbito de negociación permanente y que puede levantar la mano diciendo, che, pará, pará, esto se fue al carajo, aumentame 6 puntos más. Claramente, los sindicalizados o los asalariados registrados que su salario aumenta gracias a la negociación del sindicato, que no es lo mismo, ¿no? Acá en Argentina eso es clave. Los aumentos sectoriales se dan en una mesa donde está el sindicato, pero uno tiene que estar sindicalizado para tener el aumento. Ojo, porque en otros países es distinto. Entonces, cuando discutimos el modelo laboral argentino, hay que discutir esas cosas, hay que marcarlas, porque si no, pareciera que, claro, acá como Barrio Nuevo son entrevistas, los sindicatos son entrevistas. Pará, flaco, pero vos tenés aumento todos los meses, ¿viste? En tu salario, cuando cobras, sos relación de dependencia. ¿Y qué negocio eso? Cavalieri lo negocio. ¿No te gusta? ¿Viste? No te gusta, pero sacó 8% mensual. ¿Te gusta el 8% mensual? ¿Te parece bien? Ese tipo negoció salario por vos. ¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando? Ahí hay un punto importante. Para mí, la cuestión de la injusticia y lo que debería o no debería es lo que se empieza a romper con la cuestión de la rotura de contratos de lo que estaba antes y la cuestión de la injusticia y lo que debería. La negociación salarial también se da, lo vemos claramente. O sea, había acuerdos que se firmaban con un año y arreglabas... Sí, ahora hay revisión. Arreglabas aumentos en el medio y ahora de golpe decís, no, che, pará, yo te dije aumentos en tres meses del año, bueno, no, al final quiero seis meses en el año y efectivamente pasó, hubo rotura de contratos. Sí, en base a esto les pregunto también, ¿no? Como que uno un poco entiende cómo pega, por qué puede pegar bien, ¿no? o puede resultar interesante para un sector de la sociedad la propuesta de mi ley de dolarización, ¿no? Digo, con esto que venimos hablando de la importancia que cobra el dólar y cómo estamos mirando el dólar todo el tiempo, pero quizás ahí también, bueno, por lo menos a mí me resulta más extraño en base también a lo que ustedes decían, ¿no? Que hay un sector de los trabajadores asalariados que están en mejores condiciones en este contexto de alta inflación porque tienen sindicatos fuertes, ¿no? Pero también estamos discutiendo la reforma laboral, ¿no? Y un montón de gente que dice, bueno, no, se habla mucho, ¿no? De cómo los sindicatos malapalabra, queremos, ¿no? Y como una revalorización también de esta idea del que trabaja por su cuenta, del cuentapropista, del, bueno, sí, no es por ser monotributista, no, pero con esta idea de que vos definís tus tiempos, ¿no? No sé, ¿por qué creen que, digo, se da esta situación un poco que podríamos pensar a veces dicotómica en ese sentido? Porque el desempleo es 6%. Claro. Todos tenemos laburo. Muchísima gente tiene laburo. Pero cobra poco. Y no aumenta el salario. A veces cae, pero sigue laburando. ¿Es bueno o malo eso? ¿Estás satisfecho con tu situación? ¡Pero! Estás cada vez peor. Tenés laburo. ¿Hace cuánto no aumentó el desempleo a 20%? ¿Cuándo fue la última vez que el desempleo estuvo en 20 puntos? En el 2001. Hace 22 años. ¿Vos le vas a pedir a un pibe de 20 años que sepa esto? Que lo viva. Le vas a pedir uno que 25, de 28, de 30. Si no vivió la crisis del 2001. ¿Hace cuánto el desempleo no está en esos niveles y genera una crisis violenta en términos de ingresos? Pero, en serio, en el sentido de, che, no tengo posibilidad de tener los ingresos. Entonces, el hecho de estar tan lejos de una crisis de desempleo, ¿sí? De estar en una situación que no, que es lo que estábamos contando, en donde es como que se va desencadenando una crisis que va golpeando de a poco, pero no salís, te genera una situación de plena insatisfacción de odio a la moneda. Odiás tu moneda. Basta, esta mierda de los pesos no valen nada. ¿Qué es esta cosa? Este gobierno, ¿quién es el culpable de la moneda? El gobierno. Siempre, en todo tiempo y lugar. Entonces, si los pesos, los billetes que vos tenés en la mano valen cada vez menos y vos te estás rompiendo el tuje para ir y laburar todos los días y esa cosa vale menos, es culpa del gobierno y vos creés que eso se termine. Porque estás cobrando cada vez menos porque están más caros los alquileres, porque cuando vas a comprarle los tomates no sabes cuánto están y la banana está 1.600 mangos. ¿Qué es esto? Salgamos de esto, te dicen. Ahora, va y ve, el tipo va y vende carilina y vende las carilinas, saca cada vez menos, pero algo saca y por ahí tiene su familia, sus hijos, cobren la Asignación Universal, su pareja tiene el potenciar, esa persona por ahí también tiene potenciar y está ahí, al borde, está al borde, está totalmente insatisfecha con el gobierno, está al borde, no está en la crisis del 2001, pero dice basta y odia la moneda. Entonces, bueno, viene un chabón y te dice, se terminó la moneda esta, terminé con esto, quedate tranquilo que lo va a pagar Massa, Alberto Fernández y Cristina y la casta, vos no vas a pagar nada, ¿vamos? Y dice, sí, al fin, y está igual de enojado que vos, listo, es este. Yo tengo una última pregunta. Hay que explicar por qué mide 38 puntos, ¿no? Sí, me parece bien. No lo quiero deprimir, pero hay que explicar por qué mide 38 puntos este tipo, digamos, y bueno, es un poco eso para mí. Una última pregunta, al menos por mi parte, volviendo al tema de los ingresos y un poco las medidas que fue comunicando Massa, tema de evolución del IVA, tema impuesto a las ganancias, digo, hace un par de días hubo una nota que circuló mucho de Juan Manuel Telechea por el tema de qué porción representaba el impuesto a las ganancias, quiénes lo pagaban, quiénes lo siguen pagando a partir de ahora, y cómo se pueden pensar a reordenar o cómo influiría un reordenamiento del sistema tributario a la hora de pensar temas fiscales o incluso el tema inflacionario también. Sí, no, no, ahí, qué sé yo, yo digo algo y le paso a Fede, pero es bien complejo porque efectivamente cuando uno descomprime a un sector de la sociedad que pagaba, que tributaba pero ese sector de la sociedad efectivamente como dice Juan Manuel es un sector relativamente minoritario por más que sean trabajadores, ¿no? Es un sector minoritario con altos ingresos porque efectivamente digo, el mínimo se llevó a más de un palo, ¿no? entonces en un contexto como el que venimos hablando donde la heterogeneidad es tan grande y hay un sector de trabajadores, trabajadores, estamos hablando, que padecen las cosas que venimos hablando, se torna medio áspera la discusión, sobre todo si además uno en ese contexto no plantea una reforma integral en todo caso para ver cómo en todo caso llegar a sectores que deberían efectivamente estar pagando y evaden o no pagan, ¿no? Eso es lo que quería agregar sin... Obviamente uno entiende que es un tema áspero, pero bueno, uno no puede no decirlo. Yo creo que el problema que es más largo, pero el problema que en el que estamos parados hace muchos años, 20, supongamos, pero que se vio con claridad a medida que el impuesto a las ganancias empezó a ser parte cada vez más importante de la estructura tributaria y sobre todo cuando aumentó la cantidad de trabajadores que tributaron, que empezaron a tributar, es que nosotros queremos tener los servicios públicos de Suecia y la presión tributaria del Congo. Y no se puede. Me parece que eso es como un gran resumen. Es un gran resumen. Debería haber eso, ¿no? Es un gran resumen del problema. O sea, flaco, si vos querés tener servicios públicos como Suecia, tenés que tributar como en Suecia, si querés tener la presión tributaria del Congo, vas a tener los servicios públicos del Congo. ¿Dónde hay el Congo? ¿Hay ruta? No. ¿Qué sé yo? Se la ponen todo el tiempo, muere la gente, los hospitales están desbordados. ¿Qué querés? Yo creo que ahí hay un gran problema. Así como hay un problema con la inflación, ahí tenés un gran debate de la política que nos termina de decir, bueno, che, vamos por acá. O sea, y de hecho, hasta uno podría decir que la derecha lo tiene más claro. Porque va para la segunda opción. ¿Qué servicio público? No, si el Estado no sirve para nada. Listo, chau, lo tiene más claro. Ahora, desde el lado más progresista, no se termina de solucionar. Respecto al mínimo imponible, la discusión de ganancias, para mí hay varias cosas. Primero, ¿qué es eso? Es un conflicto, algo que no se termina de cerrar, algo que no se termina de cerrar. Salario no es ganancia, pero los salarios de salto tienen que tributar. Entonces, cambiéle el nombre y se terminó. Entonces, si le cambiamos el nombre, terminó. Sí, no, no sé, bueno, depende, dale. Entonces, de vuelta, ¿quién tiene que tributar? Los saldos tienen que tributar, más que los chicos, ¿cómo hacemos? Bueno, fíjate, qué sé yo, vemos, eso, podés bajar el IVA para la UACHE, la jubilación mínima, etcétera, y de financiar al Estado y bajar todos los impuestos y listo, o bueno, buscamos algún enroque. Tío, podés mejorar las escalas, ¿no? Que también uno ahí no niega que había un problema de escalas, ¿no? Que por ahí te pasás un poquito y terminás sacudido por la alícuota más grande, no hay duda que había un problema de eso, pero... Hay cosas de diseño, pero yo creo que la discusión general está ahí y después, yo, después lo otro que pasó ahora que es muy complicado es que el mínimo no imponible de ganancias, o sea, los tipos, el ingreso a partir del cual empezás a tributar quedó atado al salario mínimo y eso genera una perversión, pero genera dos cosas, pero una perversión de que vos estás negociando el mínimo pero en realidad estás negociando ingresos altos, ingresos altos, y al mismo tiempo estás atando el mínimo no imponible que es una decisión, es una decisión hasta ahora, hasta hace... hasta hace cinco años totalmente y hasta ahora era algo que se manejaba bastante arbitrariamente por parte del Estado y en el debate de la política antiinflacionaria es clave tener herramientas de política económica y eso es el segundo eje cuando acelera la inflación y cuando la política subestima la inflación lo que le pasa es que quiere hacer cosas y no puede, quiere cambiar precios relativos no puede, quiere aumentar los salarios no puede, quiere dar exenciones de ganancias y tiene que hacer un aumento recontra extraordinario para tener impacto, tiene grandes dificultades para administrar el despelote en el que está o sea la instabilidad le gana la inflación le gana a la política económica entonces la política económica se queda sin herramiental entonces que hace indexa bueno acá tenés el mínimo imponible que va atado el salario mínimo y el potencial trabajo atado el salario mínimo cuando se negocia la CGT y la CTA con el Estado el salario mínimo no están negociando el salario mínimo el salario mínimo no es la papa ahí están negociando ahora el mínimo no imponible la CGT quiere aumentarlo y los movimientos sociales que no están en la mesa están pidiendo que aumente ¿qué estamos hablando? lo que estamos hablando es que cuando aumente el salario mínimo se va a desfinanciar al Estado de dos formas pagando más programas sociales y cobrando menos impuestos a la ganancia yo creo que eso no dura y en ese sentido yo a mí me da la impresión de que o por lo menos es una parte si se quiere optimista es un esquema muy rígido muy particular debería haber durado tres meses hay que ver si se termina aprobando pero los tres meses lo entendés desde un marco ya en la aprobación de un proyecto que ata al Estado y que genera estas perversiones se complica que esté y yo no descartaría que aparezca un impuesto a los altos ingresos entonces como está tan enchastrada la discusión de ganancia porque el salario no es ganancia y está mal diseñado y las escalas y hubo etapas entonces no se entiende muy bien si Macri prometió una cosa que era lógica porque ahora si se pudo hacer era lógica y entonces como es no entiendo y si tributaban muchos pocos si un millón es mucho 800 500 cuánto tiene que haber está todo como muy muy manoseado muy complicado a mí me da la impresión de que bueno puede ser que continúe así pero la verdad que bueno en el marco de un reordenamiento macroeconómico lo más probable que aparezca algo de esto sobre la mesa bueno chicos muchas gracias porque para los que no no lo entendemos mucho no somos economistas las cuestiones económicas cuando encontrás con dos personas que te explican las cosas y te quedás como prestando atención ya es un montón bueno gracias a ustedes también por la charla por la invitación bueno les decimos a todos que si quieren leer el documento lo pueden encontrar en www.fund.ar o pueden entrar al twitter a la cuenta de twitter de fundar políticas que ahí hay como un hilo de twitter que lo pueden leer y después pueden entrar también a la publicación los vamos a volver a molestar porque yo creo que este va a ser un tema central ah ya se casual de seguida hasta el mes que viene ya está en octubre y noviembre y tiempo también para pensar lo que se viene así que muchísimas gracias gracias vamos a una tanda así Diego Moneta por ir al baño chao hola soy un